¿Cómo les va? Así es, se está inaugurando la parte este de la terminal y la verdad que tenemos que decir que la terminal de Mendoza es hermosa y tenemos una de las terminales más bonitas de Argentina. Y lo quiero decir porque, bueno, hemos visitado varias y la verdad que es hermosa esta parte. Miren, acá tenemos toda la parte donde están llegando en este momento la gente que se va, que se viene. Mirá, o sea, chicas, ¿qué les parece lo que han inaugurado de la terminal? Un espectáculo. ¿Qué más te gusta? No, todo lo que hay está genial. ¿Vos qué te parece? Y ya era hora, ya estábamos muy incómodos, así que estamos contentas. Nosotras que viajamos todas las semanas estamos recontentas. ¿Este sector está destinado a media distancia y a dónde viajan? Claro, fuimos de Tupungato y viajamos dos veces por semana y nada, ya está lindo que tengamos esta parte nueva para nosotros también. La verdad que es hermosa y se la vamos a mostrar. A ver, esta es la parte, digamos, donde los micros llegan y salen. En esta parte, el sector este está destinado puntualmente a lo que es media y larga distancia. Y ahora vamos a ver adentro y vamos a hablarlo todo con Gastón. Bienvenidos, gracias por venir. Estamos muy contentos de poder habilitar la segunda etapa de la obra de remodelación de la terminal. Esta es la La Este. A partir de hoy ya empiezan a operar en este sector todos los colectivos de la provincia de Mendoza, todos los interurbanos. con lo cual todos los usuarios van a poder disfrutar de las nuevas instalaciones y todo lo que hemos pensado para mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Cuánto? Son 8.000 metros, hay 52 locales. Lo que tiene está pensado este ala para poder darle servicio a los casi 30.000 colectivos mensuales que ingresan al ala este. Y acá vemos que en este sector es el hall central del ala este y este es el único lugar donde la gente se puede sentar. Después es simplemente para caminar y un lugar para locales. Y para acá, para esta zona, vamos a seguir caminando. Es todo el sector de locales comerciales. Correcto, este es el sector comercial que vincula esta ala con el ala norte. Ya tienen la salida hacia la ciudad. Vamos caminando, así también se lo mostramos a los mendocinos. Estamos muy contentos. Todo este es el sector comercial. Los baños se encuentran en el otro extremo. Donde ahí hemos puesto gran énfasis en el núcleo nuevo de baños para darle una experiencia mucho mejor para todos los usuarios que la terminan. Por ejemplo, ¿locales de qué tipo encontramos en este sector? Lo que hemos respetado a todos los locatarios y le hemos dado los locatarios existentes que estaban en el oeste, se han mudado acá al sector oeste. Acá vas a encontrar panadería, cafetería, restaurante, farmacia. Locales de accesorios, productos regionales. Está todo pensada la oferta comercial para el usuario mendocino. Este quedó para medir de larga distancia y después cuando se remodele la otra parte, que es la oeste, ¿ahí qué va a ir? En el oeste viene patio de comidas, juegos para niños, locales comerciales. Y ahí van a operar algunos servicios de larga distancia internacional y los servicios de turismo especiales. Ahí en el ala norte van a estar todos los servicios de larga distancia nacional e internacional. Que ahí tenemos la sala de espera, la sala de preembarque, la sala de seguridad. Así el pasajero espera cómodo su servicio. Estás en el 7.